El plan de hoy es desayunar por el momento Y luego tenemos una visita guiada por Segovia Así que... ¡Vamos! ¡Vamos, Javi! ¡Tú puedes! Es una montaña que se cree que aparece después de que hay un enfrentamiento entre dos hijos Cuando muere el padre, el jefe de la tribu y del pueblo, ellos luchan por el poder Los hermanos gemelos La madre no quiere ver a los hijos pelear, evidentemente se interpone entre los dos En pleno verano, para darle más emoción Hay una tormenta de nieve terrible Se cubre el cielo y cuando pasa la tormenta Aparece la montaña Los hijos dan cuenta que es la madre que ha muerto por ella Porque no quiere verlos pelear Y ha dado su vida y aparece esa montaña En ese momento dejan de pelear a los hijos Pero la mujer ha muerto Por eso la mala mujer va Es muy triste Hacemos más bonita Al final del día, por ejemplo, se deben acercarse a la cara de la mujer dos pequeñas nubetitas Se dice que son los dos hijos que vienen a darle el beso de buena gente ¡Oh! ¡Oh! I know where we can go Where the sunrise lasts forever And it's all you and me We'll kiss the sky Good night Come get lost with me 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 Just run away with me, darling We'll get real lost We'll get real lost again Just run away with me, darling We'll get real lost We'll get real lost We'll get real lost again Como habéis visto, ya hemos comido Estamos... Eh, el vino Y nada, ahora a la catedral a ver lo que nos falta Y al cine, que vamos a ir al cine ¿Los Javi? Bueno chicos, podemos volver a la catedral a ver lo que nos falta por ver Así que nada, disfrutad de lo que estamos viendo 7, 7, 7, 7, ¿no? Sí ¿Eh? ¿Me queréis cargar? Aparcado Bueno chicos, pues hemos ido al cine a ver Dunkerque que ha estado... O sea, de 100, de 10 y de 1000 Ha sido estupenda ¿Verdad Javi? ¿No lo has visto? ¿Por qué sí que tú? No lo veáis, el caso El caso es que la película es súper guapa, súper recomendable Y... increíble Dunkerque Bueno, como habéis visto también, hemos pillado por fin manzanilla Para hacer un puto rebujito Que en Madrid no hay Y en Castillo, en Castillo La comunidad valenciana ha puesto también mucho de encontrar, ¿eh? Y en Madrid no lo he encontrado en 3 días Así que esa búsqueda ha fracasado No he habido supervivientes Y nada, ahora ya son las nueve y pico ¡Aaah! ¡Las nueve y media! ¡Uy! Y nada, vamos a darnos una vuelta por Segovia Que mañana tenemos otra sorpresa también ¿Verdad Javi? ¿Cómo? ¡Más madre! ¡Gállate! ¡Más piernas! Y nada, así que... Vámonos ya Javi, venga Pues muy buenas noches, ya son las doce y media por ahí Ya estamos en nuestra pensión, como veis Aquí con nuestras amiguitas las piedras y los pedros Y bueno, pues un poco más que decir que no hayáis visto hoy Bueno, sí, hay cosas que decir He estado en el centro comercial cuando hemos ido a ver la peli Y bueno, Javi se ha pillado el Uncharted 4, ¿vale? Y yo mirad lo que me he pillado Me he pillado el... Me he pillado la película de Berry Que me encanta, ¿vale? Y dije... ¡Hostia, se está a dos euros! Pues me la ha pillado Blu-ray Aunque bueno, es una película que realmente no importa en Blu-ray un DVD Porque como no se ve nada Bueno, Javi se está duchando ahora mismo Yo estoy esperando que empiezo a la que se avecina Que le falta cinco minutos o poco más Y me despido por hoy, así que muchas gracias por haberme visto Espero que os hayáis divertido Si os gustan estas clases de vídeo Pues ya sabes, tonificate Y nos vemos en el próximo vídeo Que será dentro de muy poquito, estoy seguro Así que... ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Bye, bye!